Pero me di cuenta que aún te amo, a no me sepas que nunca te extrañé Y ya es triste, pensando en ti Y ya es triste, porque me duele de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Buscando una besosa y un grado, y una carta que escribiste en mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!